presentado el manifiesto por el derribo del monumento a los caídos ninguna democracia lo hubiera construido nunca y ninguna democracia debe mantenerlo en pie si quiere defender la libertad transmitir y enseñar los valores democráticos en los que se basa la convivencia en una sociedad plural y respetuosa con quien piensa diferente incumple la ley de memoria histórica de navarra y figura en el censo de símbolos aprobado por el gobierno de navarra en 2016 recomendando su eliminación o retirada porque crees que hay que tirar el monumento a los caídos vivir y principal porque eso no puede ser representativo de nada en segundo lugar porque tapa toda la avenida que va hacia la parte baja que de la ciudad y en tercer lugar porque hasta dentro del concurso de ideas que se plantea desde el ayuntamiento una de las opciones es precisamente el tirarlo para mí es un muro con respecto a la expansión que la ciudad puede hacer y también el significado que tiene yo cuando paso por allí vuelvo la vista porque me parece un muro un muro de la vergüenza para mí es una imagen fascista total es el símbolo del golpismo de los asesinos del 36 no que se colocó ahí para decirnos nosotros estamos aquí somos los que mandamos y yo jodeis no pues no podemos soportar que haya símbolos golpistas hoy en día no ni nunca vamos porque yo creo que será muy muy didáctico y muy pedagógico los fascistas tienen que saber algún día que los que ellos con su violencia construyeron en nosotros con tranquilidad y con calma lo vamos a derruir ese monumento ahí hace sufrir a mucha gente porque le recuerda continuamente lo que ha pasado y entonces todo lo que no sea para ir hacia adelante es mejor quitarlo es el monumento franquista urbano más grande que haya existido y el único que se mantiene en el centro de una ciudad está perfectamente diseñado para que no pueda ser utilizado para nada más que como un enorme monumento funerario no hay vida en su interior y el uso de su entorno urbano se encuentra condicionado por su abrumadora presencia que se podría hacer en ese solar vacío una vez derribado el monumento a los caídos lo que se quiera desde colocar un monumento conmemorativo precisamente a los contrarios de lo que representa el monumento pero que no estorbe al asunto arquitectónico de una salida de la ciudad hasta allí hasta un bosque de la memoria chiquitico porque no quite vistas para mí la principal es que se abra la ciudad que se abra en expansión con jardines con parques con lugares de memoria dejarlo al aire libre que se vea que sigue lo que habría que hacer yo creo que es un parque natural sin más ni más no un parque no el parque la memoria ni cosas de esas un parque como estaba destinado en un principio cuando se hizo el plan del segundo ensanche lo lógico sería hacer un buen parque un gran parque con un monorito central en el que se hablase de las consecuencias del fascismo y del golpe de estado que dieron mola y compañía en estas tierras dentro de las opciones que se que se han propuesto en este concurso organizado por el ayuntamiento hay otra pero hay otras que es resignificar el edificio o darle darle otra utilidad relacionada con la memoria o no que te parecen a ti esas otras opciones bueno a mí lo que me parece es que bueno que me parece que hay que derruirlo quitarlo y fuera eso para empezar no de resignificar nada que van a resignificar hay alguien que dice por ahí pues es que a lo mejor tiene un valor artístico no sé lo que pues que si hay alguna pieza que crean que tiene un valor artístico que la quiten de ahí y se la lleven a donde quieran eso es pedirle peras al olmo a una cosa que significa lo que significa no puede cambiar de sentido por mucho que te empeñes en aplicar malamente la ley de la memoria histórica no me gusta no me gusta porque hasta la última piedra me parece que tiene un significado de opresión y de tiempos pasados de fascismo me recuerda a la época represiva por antonomasia no concibo dejar ni una sola piedra porque siempre va a ser una imagen que recuerda al fascismo al todo lo que tuvimos entonces yo pienso que hay que tirarlo desaparezca totalmente no veo una cosa clara que se pueda hacer y a la vez se pueda quitar el estigma de lo que representa al final quedará un monumento a la barbarie transformado en un monumento a la razón y prefiero que desaparezca el monumento a la barbarie y ya construiremos el monumento a la razón en otro momento como Dr. el monumento a la�� ese Gracias por ver el video.